Y bueno, pues, ¿quién no tuvo un soldadito de plomo en su infancia? Por supuesto, son los mitos y ritos con Gerardo Jiménez. Forman parte de la historia infantil de antaño. Se han compuesto hasta canciones en su honor. En la actualidad, son motivos de rito y su hechura es artesanal. Son esas figuras hechas y confeccionadas en metal. Los soldaditos y figuras de plomo. Me he llegado a tener unas mil, mil quinientas piezas de juntarlas de la colección. Las que están en la vitrina son piezas que han ganado ya todas concursos internacionales y nacionales. Aproximadamente le dedico mi trabajo entre unas 10, 11 horas diarias. El ajedrez desde el principio, desde la creación de la vitrina, el tablero y las 32 piezas me tardo aproximadamente entre 20 y 25 días. Carlos Carmona tiene una herencia que se ha convertido en forma de vida y no tiene límites. El ajedrez principalmente data de otras partes del mundo, pero realmente siempre está hecho en la parte de... en vidrio, en madera, torneado y toda esa cosa. Yo lo que quise hacer es darle una realeza, por ejemplo, como el napoleónico, que viene siendo la batalla de Waterloo, que fue entre Napoleón y Wellington. Es un mito que el plomo sea un riesgo. Tengo más de 30 años trabajando con esto y creo que no se me ve que tenga ninguna enfermedad. Y prácticamente ustedes lo ven que aquí, donde yo trabajo, estoy lleno de piezas. Entonces realmente no es ninguna cosa, simplemente es un mito, porque yo las trabajo desde la fundición. El rito es que la pintura le da vida a la pieza. El plomo solo o el metal solo tiene una cosa de no tener más que una simple vista. Con la pintura yo le doy casi la realeza de la vida que necesita cada uno. Esta es una jugada crucial. Espero que de aquí me vaya bien en esta partida. Adelante, señor Carlos. Jaque mate. ¿Cómo? Hasta jaque mate me dan en el ajedrez. Para Grupo Imagen Multimedia, Gerardo Jiménez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.